En los últimos dos meses he probado casi todos los creadores de sitios web populares que hay. Y en este video voy a revisar cada uno para decirte exactamente cuál es el mejor para ti. También he creado tutoriales completos para cada uno de los sitios que veremos en este video. Por lo que, al tomar tu decisión, puedes ver esos tutoriales para empezar con cualquier proveedor que sea de tu elección. Verás todos los enlaces abajo en la descripción del video. Antes de empezar, quisiera mencionar que este video no está patrocinado por ninguno de estos proveedores. Solo te estoy dando mi opinión honesta basada en mi experiencia y también en la investigación exhaustiva que he realizado de cada uno de ellos. Aunque, si quieres apoyar mi canal, puedes usar mis enlaces de referencia abajo en la descripción para registrarte en cualquier proveedor que sea el que escojas. Y, para algunos, podrás obtener un descuento adicional al usar mi enlace de referencia. Ahora, empecemos con el primer creador de sitios en la lista, el creador páginas GoDaddy. Este es un sitio todo en uno, que incluye alojamiento, temas personalizados, un editor visual y otras características como publicidad por correo o comercio virtual. Con GoDaddy, construir un sitio es muy simple. Solo escoges el tipo de página que quieres crear, escoges el nombre y ¡voilá! Ya tienes una página prehecha. Después, puedes seleccionar tu tema principal y personalizar el contenido como quieras hacerlo. Algo importante es que GoDaddy no te da una opción para arrastrar y soltar, o sea que no puedes poner texto o imágenes en el lugar que quieras en la página. Solo puedes colocarlos en la posición predeterminada, basada en la estructura proporcionada por GoDaddy. Significa que construir tu página será más fácil y rápido, y no tendrás que preocuparte en optimizar tu contenido para dispositivos móviles, ya que todo lucirá automáticamente bien en pantallas pequeñas. Aunque con esta restricción también tendrás menos flexibilidad cuando se trate de personalizar tu página. GoDaddy también ofrece características como publicidad por correo, blog y comercio virtual, pero si buscas características avanzadas tal vez no sea la mejor opción para ti. GoDaddy ofrece un plan completamente gratis, pero con un detalle. No podrás usar tu propio dominio personalizado y habrá anuncios arriba de tu página. Por lo que, para usar tu propio dominio y eliminar todo rastro de publicidad, tendrás que actualizar a un plan de pago. El plan básico empieza en $10 al mes, y será suficiente para las páginas más simples. Si quieres vender productos en tu sitio web, tendrás que seleccionar el plan comercial por $17 al mes. Ten en cuenta que estos precios son pagos anuales y será más caro si decides pagar de forma mensual. En conclusión, GoDaddy es una gran opción para los que quieran construir una página simple, sin opciones extensas de personalización. Pasemos a la siguiente opción, que es Squarespace. Comparado con GoDaddy, Squarespace ofrece más flexibilidad para personalizar tu página web. Como tiene casi 150 plantillas en varias industrias como fotografía, negocios locales, restaurantes y muchos más, es muy probable que encuentres una que llene tus necesidades, y todos son completamente gratis, y tienen un diseño limpio y moderno. Squarespace recientemente introdujo un supuesto motor fluido que te permite construir tu página usando arrastrar y soltar, facilitando que consigas el diseño que tienes en mente. En lo personal, creo que Squarespace tiene un buen balance entre flexibilidad y facilidad de uso, ofreciendo muchas opciones de personalización sin ser complicado para los principiantes. Si estás pensando iniciar un blog, entonces Squarespace es una buena alternativa a WordPress. Te permite crear y administrar el contenido de tu blog fácilmente sin tener que instalar un montón de complementos como tendrías que hacer en WordPress. Squarespace tiene todo lo que necesitas para tu blog, como optimizar los motores de búsqueda, organizar tu contenido usando etiquetas y categorías, crear boletines informativos, y poder crear un área de contenido exclusivo para miembros. Puedes incluso alojar un podcast en tu página de Squarespace. Actualmente, Squarespace no ofrece un plan completamente gratis, pero sí tiene una prueba gratis de 14 días que podrías aprovechar para probar todo antes de comprometerte en un plan de pago. Verás un enlace a la prueba abajo en la descripción del video. Cuando termine la prueba, puedes escoger entre 4 planes, empezando por el plan personal a $16 dólares al mes si pagas anualmente, o $23 dólares al mes si pagas mensualmente. Si necesitas características comerciales, tendrás que escoger el plan de negocio a $23 dólares al mes, que te permite aceptar pagos en tu página con una comisión de transacción del 3%. Para reducir esa comisión al 0%, tendrás que escoger el plan comercial que está a $27 dólares al mes. Squarespace es una buena opción si buscas un creador de páginas fácil de usar, sin sacrificar mucha flexibilidad cuando se trata de personalizar tu página. Ahora, pasemos al siguiente creador de páginas de la lista, que es Wix. Wix viene con más de 800 plantillas que son completamente libres de uso, Así que no importa qué tipo de sitio web quieras crear, Wix seguro tiene la plantilla perfecta para ti. Wix además te da la opción de arrastrar y soltar como en Squarespace, permitiendo colocar elementos en la página donde tú quieras. Comparado con Squarespace, el sitio de Wix te da incluso más flexibilidad y opciones de personalización cuando se trata del diseño de tu página web. Aunque en mi experiencia es mucho más fácil tener errores y desalinear elementos en Wix debido a todo ese control que te da. También descubrí que en Wix suele tardar un poco más optimizar el contenido para dispositivos comparados con Squarespace. Algo que diferencia a Wix de sus competidores es su aplicación abierta de mercado. Esto permite a desarrolladores independientes crear aplicaciones que agregan características a una página de Wix. Actualmente hay más de 300 aplicaciones para escoger y la mayoría son gratis de usar. Como otros creadores de sitios todo en uno, Wix también te permite crear un blog o convertir tu página en una tienda en línea para vender productos. Con respecto al comercio virtual, Wix es una buena opción para pequeñas tiendas o para gente que ya tiene un sitio de Wix y quiere empezar a vender productos en línea. Aunque si el enfoque de tu página será vender productos en línea, entonces recomiendo otro proveedor que voy a hablar más adelante en este video. Si buscas una solución todo en uno para empezar un blog, entonces yo escogería Squarespace sobre Wix, pues sus características para blogs son más sofisticadas por lo que he visto. Tal como el sitio de GoDaddy, Wix también ofrece un plan completamente gratis, por lo que tendrás que almacenar tu sitio en un dominio de Wix y también habrá anuncios de Wix en tu página. El plan más barato es de 16 dólares al mes y te permite usar tu propio dominio y eliminar los anuncios de Wix, además de obtener un dominio gratis por el primer año si escoges pagar anualmente. Si quieres vender productos en tu página y construir una tienda en línea, entonces tendrás que escoger el plan de negocios y comercios a 27 dólares al mes. Entonces, Wix es una gran opción si buscas un creador de páginas todo en uno con una gran variedad de plantillas para escoger y una gran flexibilidad a la hora de diseñar tu página web. A continuación tenemos Webflow. Tal como Wix y Squarespace, Webflow tiene una opción de arrastrar y soltar, pero te da incluso más flexibilidad y opciones de personalización cuando se trata de diseño de páginas. Con Webflow puedes hacer que tu página luzca perfecta y optimizar el diseño para cualquier pantalla. Por eso, Webflow es una gran opción para diseñadores y programadores que buscan crear algo muy personalizado y potencialmente más complejo que una página promedio. Aunque es definitivamente un creador más avanzado que toma más tiempo de aprender, por lo que no lo recomendaría para principiantes. Webflow también tiene un mercado abierto para aplicaciones y plantillas de páginas, por eso hay actualmente más de 1.500 plantillas para escoger. Algunas son gratis y otras cuestan entre 50 y 100 dólares. Si quieres empezar un blog o crear una tienda en línea, también puedes hacerlo con Webflow. Esta página también tiene un plan gratuito que te permite publicar tu página en un dominio de Webflow. Si quieres usar tu propio dominio, entonces tendrás que escoger un plan de pago de 14 dólares al mes si pagas anualmente. Para tiendas en línea, el plan es de 29 dólares al mes. En mi experiencia, crear páginas en Webflow puede ser divertido y te permite ponerte creativo. Pero definitivamente tomará más tiempo comparado con los otros sitios que ya mencioné en este video. Por lo que si buscas un sitio que tenga todo listo lo más rápido posible, entonces Webflow tal vez no es la mejor opción. Pero si quieres la máxima libertad de diseño y quieres crear algo totalmente personalizado, entonces lo recomiendo. Y tengo un tutorial de una hora para principiantes que te ayudará a iniciar en Webflow. El siguiente creador de sitios que quiero presentar es Shopify. Shopify está diseñado específicamente para tiendas en línea y negocios virtuales. Por lo que si el objetivo de tu página no es vender productos y recibir pagos, entonces no necesitas Shopify. Sin embargo, si planeas abrir una tienda en línea, entonces Shopify es una de las mejores opciones. Su sitio es similar al que tiene GoDaddy, así que no puedes usar arrastrar y soltar. Solo puedes agregar elementos y luego personalizarlos con el menú, el cual limita tu libertad de diseño, pero hace que crear tu tienda sea fácil y rápido. Además, es una plataforma sensible, así que tu tienda lucirá bien en dispositivos móviles también. Si quieres usar Shopify, pero quieres más libertad de diseño, puedes instalar una aplicación externa como GemPages, la cual te permite crear tu página con la opción de arrastrar y soltar. Su tienda de aplicaciones tiene actualmente más de 8,000 aplicaciones que te dan opciones infinitas para agregar nuevas características a tu tienda. Shopify viene con un poco más de 100 plantillas de tienda en línea para escoger, con solo 11 de ellas siendo gratuitas. Las de pago cuestan entre 200 y 350 dólares. Shopify definitivamente no es la opción más barata, pero actualmente tiene 3 días gratis para probar todas las características. Después puedes escoger uno de los planes desde 29 dólares al mes si pagas anualmente o 39 dólares al mes si pagas mensualmente. Ahora, tengo un enlace especial de referencia que te permite extender tu prueba de 3 meses adicionales a solo 1 dólar al mes. Y encontrarás el enlace a esta oferta abajo en la descripción. Shopify es mi mejor recomendación para quien quiera crear un sitio comercial muy rápido y de una manera sencilla. Y ahora, el último creador de páginas del que quiero hablar en este video es WordPress. WordPress sigue siendo la plataforma más popular para crear páginas. De hecho, más del 43% de todas las páginas que existen son hechas en WordPress. Pero en comparación con los otros sitios que ya mencioné, esta no es una solución todo en uno. WordPress es un sistema de administración de contenido que requiere que manejes aspectos de administración tú mismo, como el alojamiento o la seguridad. Crear tu página en WordPress definitivamente exige que tengas cierto nivel de comprensión técnica comparado con soluciones todo en uno como Wix o Squarespace. Ahora, aprender a usar WordPress en definitiva puede ser abrumador, en especial si no tienes experiencia previa. Así que necesitas pasar algo de tiempo viendo tutoriales hasta que le entiendas. Por suerte, como WordPress es una plataforma tan popular, hay muchos recursos disponibles. WordPress te da el completo control sobre cada aspecto de tu página. Así que no tienes límites para lo que puedes hacer con ella en el futuro. Tienes acceso a más de 55.000 aplicaciones que en esencia son pequeñas piezas de software que agregan funcionalidad adicional a tu página, tal como las aplicaciones para Shopify, Wix o Webflow. Esto significa que puedes agregar cualquier característica a tu página, incluyendo comercio virtual, integración de redes sociales y mucho más. Cuando se trata de diseño, WordPress tiene miles de plantillas gratis y de pago para escoger. Así que puedes hacer que una página luzca como quieras. También tiene una opción a arrastrar y soltar llamada Elementor, que te permite crear tu página sin ningún tipo de código. WordPress es totalmente gratuito. Así que para páginas simples que no requieren características adicionales de complementos pagados, lo único que necesitas pagar es el alojamiento. El proveedor de alojamiento que recomiendo se llama Hostinger. Es rápido, confiable y fácil de usar, y sus planes varían desde 2 dólares al mes. Además, si consigues alojamiento en mi enlace de referencia abajo en la descripción del video y usas el código METIXMEDIA, obtendrás un descuento adicional del 10%. Por lo que si tu presupuesto es ajustado y no te importa pasar un poco más de tiempo aprendiendo a usar WordPress, entonces esta es una gran opción. Además, WordPress sigue siendo la opción número 1 para quienes quieran iniciar un blog. Ahora, ¿cuál creador de páginas es la opción correcta para ti? Cada una de las 6 opciones tiene sus ventajas, y debes considerar tus necesidades antes de tomar una decisión. Si buscas una solución todo en uno para crear páginas simples con precios económicos, entonces GoDaddy es el sitio que probablemente sea tu mejor opción. Bueno, Squarespace es una gran opción si estás buscando un sitio flexible que sea fácil de usar con un poco más de opciones de personalización. WITS es una buena opción si buscas una solución todo en uno con una gran variedad de plantillas y la flexibilidad suficiente para diseñar tu página. Webflow es la mejor opción para diseñadores y programadores que quieran crear algo muy personalizado, pero no lo recomiendo para principiantes. Shopify es mi mayor recomendación para los que quieran crear una página comercial muy fácil y rápido y no les importe gastar un poco de dinero por una poderosa solución comercial todo en uno. Y, finalmente, si no quieres poner ningún límite a lo que puedes hacer con tu página y puedes pasar un poco más de tiempo aprendiendo a usar la plataforma, entonces WordPress es tu mejor opción. Escríbeme en los comentarios cuál es el creador de páginas que más te convenció. Sin importar cuál sea tu elección, lo más importante es que empieces a crear la página que siempre quisiste tener. Así que revisa los enlaces abajo en la descripción y regístrate para una prueba gratis. Y siéntete libre de usar mis tutoriales para guiarte por todos los pasos que necesitas saber. Por favor, dale like a este video si te pareció de utilidad y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos.